Buenas noches, bienvenidos a Mil Historias. Hoy es una noche muy especial para mí y quiero agradecer al Dios Todopoderoso que me permite estar aquí con ustedes para presentarles mis mil historias. Historias de guerreros, historia de gente de luz, historia con coraje, de fe, de esperanza, historias para demostrar que en República Dominicana hay mucha gente buena. Gracias al Dios Todopoderoso que me permite cumplir este sueño, un sueño tan anhelado a lo largo de toda mi carrera. Hoy comienza Mil Historias. Yo soy Judith Leclerc. Comienza ya. Continuamos en Mil Historias. Un joven dominicano ha demostrado que querer es poder. Él no abandonó sus sueños de ser un gran bailarín a pesar de haber perdido una de sus piernas. Él deja a la gente boquiabiertos cuando lo ven bailar. Tico baila y baila sin parar, haciendo honor a la alegría. Muchos le conocen como el bailarín feliz. Una de las cosas favoritas de mi hobby favorito es bailar. Y donde quiera juego música, siempre que un momento me estoy meneando de arriba, me estoy meneando de abajo y siempre estoy activo y alegre como siempre. Hace casi seis años, con la vida de mi hobby favorito es bailarín. Conocimos a Cirilo Arias Paula. Era un joven de 20 años que estaba atrapado en el cuerpo de un niño de siete porque le faltaban hormonas de crecimiento. Una institución gubernamental se interesó en el caso del joven Cirilo y aportó los recursos que necesitaba para que él creciera. prepárense porque será posiblemente la primera vez que ustedes ven en televisión a un ser humano crecer. Son seis años de seguimiento. Prepárate para que conozcas la historia de la batalla por crecer. Si usted piensa que este soldador es un niño, se equivoca. Su nombre es Cirilo Arias Paula. Solo mide tres pies, cuatro pulgadas de estatura y tiene 20 años. Y hoy, aquí, en Mil Historias, me acompaña Cirilo Arias Paula. Cirilo, hola. Qué placer. Siéntate, Cirilo. Cuéntamelo todo. Gracias, de verdad, por acompañarme. Vienes de San Francisco de Macorís. Sí. ¿Qué tal estuvo el viaje? Estuvo todo bien. Cirilo, mucha gente dirá, bueno, todavía le falta por cambiar la voz. Cuéntame un poquito sobre eso. La voz va cambiando al transcurso del tratamiento. Me están dando una pastilla para eso. Y hasta ahora va todo marchando bien. Sí. Hablemos un poquito de algo que tú me habías contado. Tu madre, una vez, te dijo camino del doctor, cuando venían, te dijo unas palabras y te dijo, Cirilo, yo no tengo el dinero que se necesita para tu tratamiento. Si hacemos, si te conseguimos el dinero para el tratamiento, dejaremos de comer. ¿Cómo fue eso para ti? Sí. Fue muy duro, pero a la vez yo lo entendí a ella porque no había recursos para poder seguir el tratamiento. Y teníamos la familia. Teníamos... Ok, pero ya estamos contentos porque ya tú tienes el tamaño que tú querías. ¿Te digo algo? ¿Qué? ¡Henri Hierro está aquí con nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Si tú estás aquí es porque Dios lo ha querido y tú vas a seguir creciendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, voy a tocar para ti. Gracias. ¿Te puedes quedar ahí con él, Cirilo? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. Este es el piano de Miguelito Leclerc. Le agradecemos, Leclerc, ¿verdad? Miguelito. Vamos a ver esto que dice así. ¡Hey! 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 Wippa. La hermana me dio una gomera con el tiempo. ¿Las de que me dijo Dickie? El que me dijo Dickie, no, pero ¿cómo que tú vas a tapar una goma si tú no tienes manos? Y yo le dije, tú vas a ver, yo la voy a tapar. Llegate de mí y yo voy a poner una gomera con el tiempo. Y ella me dijo a mí, tú no vas a salir con eso, tú no vas a hablar con eso. Mi madre también fue una que me dijo a mí, tú estás loco. Yo dije, usted va a ver, mami, que yo doy la llave y también la medicina. Luego en el tiempo fue mirando y dijeron, pero mira, y así fue el estudio. No hay nada que matar o morir, no hay religión, también. Imagina todas las personas viviendo la vida en paz. No hay nada que matar o morir, no hay nada que matar o morir. No hay nada que matar o morir, no hay nada que matar o morir. No hay nada que matar o morir. No hay nada que matar o morir. No hay nada que matar o morir, no hay nada que matar o morir. No hay nada que matar o morir. Gracias por ver el video.